por lo cual decidieron cambiar en algún momento la estrategia y plantear, ya como sabemos, la revolución en términos culturales. Una revolución planteada en términos culturales que no apuntaba ya o no exclusivamente a la sujeción física del individuo, sino a la caparación de su pensamiento. Es decir, pretendiendo anular el sentido común de las personas, de la sociedad, porque sabe el marxismo que la única revolución que perdura en el tiempo es aquella en la cual los oprimidos no tienen conciencia de su estado de opresión. Es decir, que dicho sencillamente, de algún modo, el marxismo cambió los tanques por las usinas de pensamiento, ¿verdad? Estas usinas de pensamiento dedicados a elaborar maniobras de ingeniería social para modificar, de algún modo, el pensamiento de la sociedad de acuerdo a sus lineamientos. Hubo grandes usinas de pensamiento en la historia, yo particularmente me he encargado de la Escuela de Frankfurt, ¿verdad? Esta institución nacida en el año 1923 en Alemania, pero a nivel continental americano hubo una más importante que se llama El Foro de San Pablo. Y tenemos para esto un invitado realmente de lujo, que ha escrito, tiene entre otros trabajos, uno dedicado exclusivamente a este asunto, que es el ingeniero venezolano Alejandro Peña Esclusa, prestigiosísimo escritor, analista y consultor político. Él es experto en este tema que hoy vamos a abordar, El Foro de San Pablo, y ha escrito este último libro que se llama La Guerra Cultural del Foro de San Pablo. El señor Peña Esclusa es pionero, además, de las primeras protestas en contra del régimen venezolano, incluso estuvo encarcelado por un año en el helicoide, y hasta la fecha sigue siendo un perseguido político del régimen madurista. Esta persona conoce a fondo la realidad regional y promueve la consolidación de las democracias en las naciones americanas frente a la amenaza expansionista del Foro de San Pablo y, bueno, y sus brazos satélites tentáculos. Y es, a la vez, un ferviente promotor de la integración iberoamericana, ¿verdad? Y, entre otros libros, tiene también El Continente de la Esperanza. Querido, queridísimo Alejandro Peña, un gusto en saludarte y te agradezco muchísimo por estar acá conmigo, con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Cristian, y yo aprovecho a todos aquellos que nos están viendo y que a lo mejor no conocen tu obra. Yo les quiero recomendar a todos aquellos que nos están viendo este libro de Cristian Iturralde. Se llama La Nueva Izquierda, El Inicio de la Nueva Izquierda y la Escuela de Fran. Realmente lo recomiendo, y si ven aquí, si ven todas las páginas, las tengo subrayadas. Tremendo libro, interesantísimo, escrito de una manera amena, pedagógica, y creo que es importante leerlo. No es un libro porque uno quiere pasar un buen rato, no. No, esto enseña, y es obligante leer este tema porque es lo que define lo que está ocurriendo en nuestra región. Alejandro, bueno, muy, muy amable. Te agradezco por tus generosísimos comentarios. Indudablemente, sí, pretende ser por lo menos una introducción al asunto. No tiene mayores pretensiones que esas. Pero me parece que incluso para los americanos yo creo que tal vez la influencia mayor que hemos tenido, esto vos lo vas a explicar mucho mejor que yo, es el foro de San Pablo. Digamos, ese foro, esa institución, vos la vas a definir, de la que todos hablan, pero realmente pocos conocen en profundidad. Y vos te has abocado, digamos, exclusivamente y de un modo muy documentado a escribir sobre esta cuestión. No sé si querés comenzar diciéndonos por qué escribiste este libro, cómo comenzó tu interés por esta temática, cuando realmente no existen, o yo he buscado, no existen realmente trabajos dedicados exclusivamente al foro de San Pablo, pero desde una óptica, digamos, crítica, objetiva, con elementos probatorios de lo que se afirma. A ver, yo he escrito, Cristian, cuatro libros sobre el foro de San Pablo, el que tú mencionas, la guerra cultural del foro de San Pablo, es el último. Esta es la versión en italiano, por cierto. Se consigue en inglés, en español, en portugués y en italiano en Amazon. Pero la versión en Argentina, hay unos amigos que hicieron una pequeña importación de libros impresos y se consigue por Mercado Libre, en Argentina, ¿verdad? Además de en Amazon las dos versiones, o sea, la versión electrónica y la versión impresa. Hay dos ediciones en Colombia, pero ese es el último libro. El primer libro que escribí, se llama el foro de San Pablo, una amenaza continental, es este que está aquí. Este fue impreso por Random House, Mondadori, y este lo escribí hace más de 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué comencé a estudiar este tema? Porque, como digo en mi último libro, estando yo sentado en mi casa, tomando café, desayuno, el día 30 de mayo de 1995, leí un cable de Associated Press que decía que Hugo Chávez se había inscrito en el foro de San Pablo. Estamos hablando de hace 27 años, Cristian. Entonces, cuando leí aquello, realmente me angustié mucho. Yo ya sabía lo que era el foro de San Pablo. Había sido creado pocos años antes y el hecho de que Chávez se inscribiera en el foro de San Pablo, yo advertí desde entonces que eso iba a ser muy grave para Venezuela, porque el foro de San Pablo iba a ayudar a Chávez a llegar al poder y luego en el poder él iba a apoyar a todos los aliados del foro de San Pablo, que fue lo que ocurrió. Entonces, desde entonces, este tema yo le doy seguimiento constante. Y te hago una pregunta, Alejandro. ¿Ha sido sencillo? Porque te han publicado a vos editoriales muy prestigiosas, porque yo he visto algunas ediciones de Gribaldo, esta de Random House, que me decís vos. Digamos, realmente el trabajo es excelente, porque de otro modo, ninguna de estas grandes editoriales se hubieran, digamos, animado a publicarlo, ¿verdad? Bueno, lo que ocurre, Cristian, es que este es un tema de gran importancia que no se le ha dado la relevancia que tiene. Por ejemplo, en este momento hay 11 presidentes en ejercicio que pertenecen al foro de San Pablo ahorita y posiblemente, ojalá que no, lleguemos a 12 con el 30 de octubre con las elecciones en Brasil. Estamos hablando de la corriente política más importante que hay en Iberoamérica. Ni la democracia cristiana, ni la socialdemocracia, ninguno en el organismo liberal, ninguno tiene 11 presidentes en ejercicio. Y es, digamos, la internacional política de mayor influencia en los últimos 30 años. Fue creado en el año 90, o sea que estamos hablando de 32 años de fundado. Y parece mentira, la gente no conoce el tema o lo conoce muy poco. Últimamente en nuestra región sí, pero, por ejemplo, en países europeos no tienen idea de lo que es el foro de San Pablo. Y es el movimiento político de mayor influencia en la región. Incluso, Alejandro, vos has mencionado una cantidad muy importante de presidentes que pertenecen o han pertenecido formalmente al foro de San Pablo. Pero incluso me animaría a decir que es mayor la cantidad de integrantes porque hay muchos que, digamos, que pertenecen de modo indirecto. Es decir, que sus partidos a los que ellos pertenecen están adheridos al foro de San Pablo. Como, por ejemplo, se me ocurre el caso de Alberto Fernández o el propio Boric en Chile, cuyos partidos están alineados completamente al foro de San Pablo. Lo que quiero decir es que, incluso, además de los presidentes formales de las naciones que pertenecen de un modo directo, siempre hay coaliciones. Es decir, que podríamos decir que de algún modo ha influenciado casi la totalidad de la política hispanoamericana. Bueno, en el caso de que no son presidentes en ejercicio, cuando hablo de ONCE yo incluí ahí a Gabriel Boric y a Alberto Fernández, ¿verdad? Pero en los países donde no tienen el poder ejecutivo, tienen gran influencia en el poder legislativo y judicial. Y además, son quizás la fuerza opositora más grande, ¿verdad? Y próximamente podrían tomar el poder. Caso Brasil, que está gobernando Bolsonaro, pero Lula, que ahorita en la primera vuelta fue el más votado. Y no se diga, Cristian, las islas del Caribe, que están, los gobiernos de esas islas están muy coctados por Petro Caribe, por el financiamiento de compra de conciencia. Entonces, sí, en efecto, es una organización que tiene gran influencia política y, por tanto, es un tema que debe estudiarse. Sí, indudablemente, Alejandro. Y tengo una pregunta, por las corrientes, digamos, que pertenecen al Foro de San Pablo, digamos, mucha gente o los que conocen más o menos o por arriba el tema, piensan que son únicamente los radicales de izquierda, pero creo que también hay mucha centroizquierda y reformistas metidos aquí, ¿verdad? Digamos que hay izquierdas de distintas, no solo radicales, sino una izquierda más sutil que tal vez muchas veces es más peligrosa que la izquierda más radical. A ver, cuando Carburo del Berlín y Fidel Castro decide fundar el Foro de San Pablo porque la idea fue de él, le dijo a Lula que fuera el instrumento, por eso se llama Foro de San Pablo porque se crea en el salón de un hotel los días 3 y 4 de julio de 1990, pero la idea fue de Fidel Castro y ahí Fidel Castro tuvo una propuesta muy importante. Hasta ese momento los movimientos marxistas de la región tenían una línea estalinista vertical, casi todos ellos y el propio pensamiento de Fidel Castro era estalinista, es decir, era seguir órdenes de arriba y el que se saliera de la línea había que expulsarlo, había que aplastarlo dentro de la propia izquierda. Pero al caer el muro de Berlín y desintegrarse la Unión Soviética, Fidel Castro toma una decisión y dice, mira, no, no tenemos la fuerza para estar, para separar a los que piensan un poco diferente y es él quien promueve una alianza entre todos los sectores de izquierda, trojista, estalinista, socialdemócratas, él la propone y dice, vamos a hacer una cosa, estamos, como dice tu libro, Cristian, en una situación de desventaja y en esta situación de desventaja no nos vamos a poner a pelear y él logra hacer una alianza entre las izquierdas radicales y las izquierdas moderadas y se apoyan los unos a los otros dentro del Foro de Sao Pablo aunque en su discurso digan lo contrario. Cuando hay aparentes peleas entre algunos del Foro de Sao Pablo y otros es por algún motivo utilitario, por ejemplo, Petro, Gustavo Petro durante la campaña electoral le pidió a Maduro la renuncia para no parecer que él era radical, pero apenas llega a la presidencia es la persona que más está legitimando al gobierno de Maduro o sea, siempre estuvieron juntos eso es lo que logra Fidel Castro unificar a todas las izquierdas. Me hace acordar un poco lo que decía una máxima creo que es de Lenin que él dice pegar juntos y marchar separados o sea, como que podían marchar separados ciertas facciones de la izquierda pero al momento de pegar contra el enemigo en común lo hacían juntos y de hecho digamos la izquierda se ha manejado así históricamente pueden tener sus pequeñas rencillas internas perdón ¿se me escucha bien Alejandro? ¿me escuchás bien? Yo te escucho perfectamente Ah, perfecto podrán tener sus pequeñas rencillas pero a la hora de ¿cómo se dice? a la hora de de pegar lo hacen juntos y este creo que es un poco digamos es algo que ha hecho la izquierda que nosotros me parece que del otro lado un poco tal vez tengamos que aprender de eso olvidarnos de algunas pequeñas diferencias que pueden existir por ejemplo se me ocurre Alejandro entre conservadores liberales clásicos patriotas nacionalistas y ponernos en este sentido de acuerdo en los puntos fundamentales para digamos dar batalla ¿no? a esta tentativa internacionalista Bueno yo pienso que esas divisiones que hay entre los sectores de derecha y centro derecha y de las diferentes facciones que has mencionado se de un poco a desconocer el adversario que estamos enfrentando si se supieran la magnitud del problema en que estamos metidos esas peleas secundarias circunstanciales subordinadas que hay entre esos sectores se tendrían que subsanar porque ellos están decididos los del foro de San Pablo aplastar todas las libertades aplastar uno a uno a todo aquel que se le oponga entonces es falta de conocimiento del adversario yo espero que con todo lo que está pasando en la región hay una decisión de articular verdad en ese sentido yo creo que hay algunos esfuerzos bien interesantes como el de la fundación disenso desde España el foro Madrid ya hay un intento de articulación que debe fortalecerse porque si no se unen todos los sectores de centro derecha de derecha realmente va a ser muy difícil triunfar si indudablemente y creo que tal vez es una de las principales trampas en las que hemos caído muchas veces es la del centrismo siempre tengo un amigo que decía por el centro penetra la izquierda la izquierda siempre a base de presuntos consensos y digamos o muchas personas algunos con buenas intenciones pero digamos pretendiendo combatir desde el centro no se dan cuenta que de ese modo se le está haciendo un poco el juego a la izquierda que va por todo digamos tenemos que tener una posición un poco más decidida que la que tal vez teníamos antaño pero bueno no sé cuál será tu posición al respecto Alejandro bueno eso es parte de la guerra cultural es decir han logrado el neomarxismo ha logrado desprestigiar de tal manera los que se dicen de derecha y los catalogan de una vez de ultraderecha que todos aquellos que enarbolen cierta bandera son les caen encima desde diferentes sectores porque están muy bien articulados y muy bien coordinados entonces al sentirse atacado la gente reacciona frente a eso ¿cómo se resuelve esto Cristian? muy sencillo conociendo el enemigo dándose cuenta que es pura guerra cultural que es una campaña artificial orquestada y que si uno tiene unos valores y unos principios uno los debe defender sin importar que epíteto le ponga a uno el enemigo porque esa es la la gran ventaja de ellos ellos acorralan al enemigo con el discurso no con argumentos es así indudablemente y en este sentido Alejandro ¿cómo cómo hizo por lo menos en sus inicios pues tal vez para la gente que que recién empieza a ver el programa digamos el foro de San Pablo surge de algún modo como un digamos una forma de supervivencia de la izquierda digamos ante de la izquierda americana o especialmente de la izquierda castrista ante la caída del muro ¿verdad? porque perdían su principal fuente de financiamiento su maquinaria de difusión no sé ¿cuál sería te pregunto así de un modo muy sencillo ¿por qué surge y por qué surge en 1990? ¿cuál es el contexto específico perdón que vuelva para atrás en la conversación pero para la gente que recién enganche esto que estamos hablando ¿por qué surge el foro de San Pablo en 1990 en qué contexto específico? a ver si me das unos minutos a bordo o respondo tu pregunta y añado algo más el foro de San Pablo surge como una necesidad al derrumbarse el muro de Berlín y un par de años después desintegrarse la Unión Soviética estos movimientos marxistas quedan huérfanos y a Fidel Castro se le ocurre la idea genial digamos malignamente genial de articular una alianza entre todos estos sectores para tratar de obtener entre ellos lo que habían perdido de la Unión Soviética o de la ex Unión Soviética pero cuando la gente se hace la pregunta ¿qué es el foro de San Pablo? yo respondería querido Cristian tres cosas primero es una organización que pone presidentes y quita presidentes o sea ellos van por el poder y buscan cualquier medio posible para conquistar el poder en en las lugares en donde no gobiernan ellos desestabilizan a esos gobiernos democráticos porque en el fondo es democracia contra tiranía eso es lo que está en juego ellos representan la tiranía entonces en los lugares donde ellos no gobiernan desestabilizan y derrocan gobiernos te puedo poner muchos ejemplos de esto pero históricamente en estos 30 años hay bastantes se dedican a eso y donde ellos gobiernan buscan la manera de perpetuarse en el poder a través de asamblea constituyente fraude electoral cambios cambios que les permitan reelegirse etcétera etcétera eso es lo primero que es el foro de sao paulo lo segundo que es el foro de sao paulo es una forma de pensar en qué sentido que sus miembros no tienen patria ellos no no le deben lealtad a la nación que los vio nacer no les importa destruir su propia nación la lealtad que ellos tienen es hacia el comunismo yo le puse en mi libro un nombre lealtad hacia la patria comunista esto es muy importante cristian porque porque eso es lo que le permite articularse para ellos o sea para un daniel ortega es mucho más hermano mucho más cercano un nicolás maduro o un díaz canel verdad que la gente que ellos reprimen entonces su forma de pensar es un pensamiento internacional y su fidelidad está en el comunismo y tercero y último característica del foro de sao paulo es que sin duda es una organización criminal criminal desde el primer día de su fundación porque a esa reunión de julio de 1990 asistieron dos organizaciones criminales como como digamos fundadores que fueron la farc y el ln de colombia asistieron tuvieron delegados ahí en sao paulo y criminal porque comienza su actuación interviniendo en la soberanía de las demás naciones o sea ellos no tienen ningún inconveniente en violar leyes para que un Hugo Chávez le mande dinero en maletines de manera escondida a Cristina Kirchner o firme acuerdos de Petro Caribe o Alba Petróleo con gobiernos o alcaldías en Centroamérica y las financia ilegalmente eso es criminal pero además con el tiempo el tema del narcotráfico se ha convertido en algo fundamental la farc y el ln se convirtieron en carteles de la droga pues venezuela se convirtió en un en un arco estado ahí está el cartel de los soles entonces el narcotráfico ha ha convertido al foro de sao paulo en una organización que cada vez más es un conglomerado criminal claro porque pienso Alejandro de que otro modo se explica la financiación y los ingentes recursos con los que cuenta este esta institución ¿verdad? ¿de dónde salen los fondos y los recursos para hacer todo este tipo de tenidas que ellos tienen estos proyectos estos viajes bueno evidentemente tiene que haber dinero non santo de otro lado ¿verdad? bueno el tema de las corrupciones es otro elemento por eso digo organización criminal o de brech todo lo que ya sabemos por ejemplo la reunión que hubo en el foro de sao paulo en caracas hace seis o siete porque ellos tratan de reunirse todos los años eso es lo que ellos buscan no lo han logrado pero digamos en treinta y dos años han tenido unas treinta o veintinueve reuniones la última una de ellas fue por el covid fue online pero son reuniones presenciales las de venezuela las pagó íntegro nicolás maduro pero con que dinero con el dinero de su bolsillo no con el dinero del estado venezolano eso es corrupción eso no está ninguna partida presupuestaria ellos no les importa eso ellos utilizan los recursos del estado para financiar sus operaciones políticas y tengo una pregunta Alejandro porque yo veo que si se han reunido como bien vos decís prácticamente todos los años la última reunión que tengo registrada creo que es del año dos mil diecinueve no sé si hubo alguna recientemente pero yo vi que paralelamente se crea se forma un grupo que se llama el grupo Puebla que mucha gente me lo ha mencionado yo quería preguntarte si es parte de lo mismo si es una continuación si existe una vinculación el grupo Puebla fue creado por el foro de Sao Pablo y también al igual que en el año mil novecientos noventa fue producto de una necesidad ¿qué fue lo que pasó Cristiano? que dentro del foro de Sao Pablo se fueron radicalizando algunos de sus integrantes violando derechos humanos convirtiéndose en tiranía abiertamente como Nicaragua como Venezuela como la propia Cuba que ya era una tiranía pero digamos se fue degradando aún más entonces eso le hacía daño al foro de Sao Pablo ejemplo Cristiano Petro ganó estas elecciones pero las elecciones anteriores Gustavo Petro en Colombia que él también fue candidato a la presidencia las perdió ¿por qué? porque la gente tenía miedo que Gustavo Petro fuera a hacer en Colombia lo que hizo Chávez y así sucesivamente o sea levantar la bandera de mira este socio de Daniel Ortega de Nicolás Maduro de Hugo Chávez de los cubanos les quitaba votos les quitaba fuerza entonces ellos deciden crear otra organización hace unos tres años el grupo de Puebla que es el mismo foro de Sao Pablo con exactamente los mismos objetivos pero nominalmente los radicales como Venezuela Cuba y Nicaragua no están nominalmente formalmente pero si están si están pero no aparecen y además incluyeron a los españoles a Podemos incluyeron en el grupo de Puebla a Baltasar Garzón o sea ya había habido el puente gracias a Podemos Pablo Iglesias con Íñigo Errejón con todos ellos con Juan Carlos Monedero y entonces el grupo de Puebla los incorpora a ellos también ¿ves? entonces es una variante del mismo foro de Sao Pablo y hay una tercera variante cristiana yo creo aún más poderosa y aún más peligrosa que es la internacional progresiva entiendo o sea que este cambio de denominación responde más bien a una maniobra para digamos atrapar incautos ¿verdad? que lo relacionen directamente con la radicalidad de izquierda pero bueno evidentemente me parece que es claro como vos decís que hay una continuación hay una continuidad entre el foro de San Pablo y esta gente de de Puebla y te hago una pregunta vos hablás justo de un internacional progresista especialmente en materia cultural y quería preguntarte ¿cuáles son digamos estos principales agentes con los que cuenta el progresismo ¿verdad? para ir de algún modo minando creo yo las sociedades occidentales y sus principios bueno el empalme del foro de Sao Pablo y del grupo de Puebla con la llamada internacional progresista fue por estas ideas que tú mencionas la ideología de género el relativismo el ecologismo o sea fue un empalme digamos ideológico ¿verdad? basado en las ideologías pero en una organización fíjate la internacional progresista la fundó un senador norteamericano que se llama Bernie Saunders su fundación crea la internacional progresista y la hace en alianza con un grupo europeo de movimiento que se llama el Diem 25 a ver para aquellos que nos están viendo pueden buscar en cualquier buscador de internet internacional progresista tiene su su página web y Diem 25 significa Diem Democracy in Europe Movement Diem y 25 viene de 2025 tiene gente en toda Europa se unen estos dos organismos y crean formalmente la internacional progresista operan en cinco continentes cristianos por eso digo que es más peligroso y más poderoso porque el foro de San Pablo de Iberoamérica más España perdón el grupo de Puebla el foro de San Pablo de Iberoamérica pero la internacional progresista está en Estados Unidos dentro del partido de gobierno de Joe Biden partido de gobierno y en la internacional progresista fíjense ustedes queridos amigos en la directiva de la internacional progresista está Gustavo Petro presidente de Colombia está Gerardo Pizarello diputado pues del del PSOE si no me equivoco o miembro del PSOE en España está Rafael Correa de Ecuador está Álvaro García Linera que fue vicepresidente de de O Morales ellos están en la directiva de la internacional progresista y se reúnen y hablan por teléfono con Bernie Saunders del partido de gobierno de los Estados Unidos con redes en Europa entonces esto es algo que es un punto ciego mucha gente desconoce de esta organización aunque es pública si tú lo buscas o aquellos que nos están viendo lo buscan en internet lo van a encontrar no está escondido simplemente está pasando con ellos lo mismo que ocurrió con el foro de Sao Pablo hace 25 años cuando yo comencé a estudiar este tema la gente no lo veía pero estaba ahí era público ahora en cuanto a las ideas son esas todo es contra la vida o sea aborto eutanasia contra la familia o sea ideología de género contra la hispanidad contra la sobre todo contra la cultura cristiana judo-cristiana occidental entonces de allí la necesidad de promover el indigenismo o sea todo es la destrucción de nuestros valores y nuestros principios occidentales ¿por qué? porque como tú bien lo decías en la introducción que hiciste ellos fueron cambiando y esto está muy bien explicado en tu libro de la escuela de Frankfurt fueron cambiando los tanques y los fusiles las balas el plomo los cañones por ideologías porque dominando las mentes no hace falta ejercer la violencia tú primero le lavas el cerebro y después lo manipulas entonces ahí viene el empalme de directivos del grupo de pueblas que también son directivos de la internacional progresista y ahí están extendiendo sus capacidades de acción interesante Alejandro o sea que el foro de San Pablo más allá de tiene evidentemente sus objetivos políticos pero tiene también simultáneamente una agenda cultural que aplica de modo lineal y orgánico en acuerdo con esta internacional progresista que vos mencionas es decir que hay una agenda cultural que se aplica por igual me imagino yo en las socialdemócratas en las socialdemócratas europeas o en los demócratas estadounidenses pero también en digamos gobiernos abiertamente de izquierda o radicales aquí en América es decir que esta es una agenda cultural común o contracultural común que se aplica en todo el mundo ¿verdad? Bueno es producto de lo que tú muy bien explicas en tu libro es decir durante demasiado tiempo se le dio demasiado poder a la escuela de Frankfurt fueron décadas de dominar el mundo de la cultura de los medios de comunicación digamos de todo lo que es el cine la poesía la música fueron poco a poco dominando teniendo como decía Gramsci la hegemonía cultural y de esa manera a ver déjame ponerlo así para tener un triunfo en la política primero tienes que triunfar en el mundo de las ideas aunque eso tarde mucho tiempo la escuela de Gran Fútbol por no tener resistencia por no tener una contraparte obtuvo la hegemonía cultural de tal manera que políticamente fue muy fácil el empalme dentro de Europa Estados Unidos e Iberoamérica con las ideas progresistas este libro La guerra cultural del pueblo de Sao Paulo en 20 capítulos porque yo digo que yo no soy como me describo a mí mismo yo no soy un intelectual ni un académico soy un luchador eso es lo que soy yo y este libro más que una investigación que si lo es es un testimonio cuando tú observas una organización durante tanto tiempo tú aprendes cómo piensan cómo actúan cuáles son sus puntos de vista cómo evolucionan y el Foro de Sao Paulo ha evolucionado de tal manera que al principio era más estalinista cuando fue fundado y hoy en día es más progresista entonces en esos 20 capítulos de este sencillo libro están explicados cuáles son todas las vertientes ideológicas que ellos utilizan y en Iberoamérica como dices tú usinas de pensamiento centros de pensamiento para manipular a los pueblos con relatos con narrativas ¿verdad? y eso está cada uno explicado en un capítulo la teología de la liberación el indigenismo el relativismo el ecologismo radical todo eso está en breves capítulos pero lo más importante son las fuentes si ojalá la gente sobre todo los jóvenes pudieran leer mi libro pero utilizarlo como una guía de estudio como un manual como un abreboca porque es importante conocer este tema para poderlo contrarrestar sin dudas Alejandro ¿puedo leer los títulos de algunos de los capítulos de tu libro para que la gente sepa más o menos el contenido por lo menos principal de los temas que vos tratás? con mucho gusto ¿tú lo tienes ahí? sí lo tengo aquí adelante por favor este es el libro el foro de San Pablo una amenaza continental cuya primera edición creo que es del 2008 ¿verdad Alejandro? sí sí bueno es un libro que ha tenido muchísimo muchísimo éxito especialmente en habla hispana y les dejo aquí a los a las personas que nos están escuchando para que sepan un poco algunos de los temas que trata ya algo adelantado acá Alejandro bueno primero que es el foro de San Pablo la expansión de este foro los métodos para acceder al poder del foro de San Pablo otro capítulo que llama demoler la democracia desde adentro después destrucción de la identidad iberoamericana reemplazo de los organismos multilaterales después el capítulo 7 es un asur al servicio del foro de San Pablo el capítulo 8 trata de la organización de los estados americanos dice la OEA se abalanza contra el pueblo hondureño capítulo 9 las masacres como mecanismo de dominación luego porque el foro de San Pablo quiere destruir las fuerzas armadas capítulo 11 dedicado a Lula Lula el poder detrás del trono después América Libre y la carta robada porque Chávez sigue gobernando intento por impedir la tragedia y nace uno América se avizora una esperanza son algunos de los temas que trata aquí nuestro nuestro queridísimo Alejandro pero Alejandro tengo entendido que entre otros de los libros que vos has escrito hay uno en donde vos abordás la cuestión incluso del arte en la guerra cultural ¿verdad? Bueno a ver otro de los libros que yo escribí como propuesta porque fíjate los capítulos que tú has leído son corresponden al libro que escribí en el año 2008 ¿verdad? que tuvo una segunda edición luego recientemente digamos en mayo del 2021 sale publicado este otro libro la guerra cultural del pro de San Pablo entonces ese tiene otro temario que por encima lo mencioné pero yo pensé que no basta denunciar no basta denunciar hay que proponer entonces una de las cosas que pienso sobre todo a los más jóvenes pero al público en general hay que presentarles la maravilla de nuestra civilización cristiana occidental porque realmente es maravillosa tú lo lo expresas en uno de tus libros sobre sobre la hispanidad y yo creo que hay que presentarle a la gente para no dejarse lavar el cerebro el cerebro con las ideologías neomarxistas que nos quieren proponer y el indigenismo y todo esto que dice Evo Morales y pedirle perdón el que España tiene que pedir perdón y todo eso hay que conocer nuestra civilización entonces ¿qué hago en ese libro que se llama Arte Clásico y Buen Gobierno? ese es el nombre simplemente hago un resumen de unas obras también en un manual tomo unas obras de la literatura algunas de Shakespeare otras de Cervantes un análisis del Quijote un análisis de un entremez de Cervantes que se llama El retablo de las maravillas hago un análisis de obras musicales como el Requiem de Mozart o de algunas pinturas es simplemente un rápido paseo por alguna de las maravillas de nuestras obras en la cultura ¿verdad? para que nosotros entendamos que no tenemos que buscar nada en el existencialismo ni el impresionismo ni en el modernismo ni en el postmodernismo cuando tenemos tantas maravillas que nosotros somos herederos de eso somos herederos sobre todo nosotros los que hablamos español los que somos hispánicos nosotros somos herederos de siglos de civilización es verdad que no somos lo mismo somos una mezcla pero nosotros somos hispánicos hablamos este idioma nosotros también somos herederos de Cervantes y por tanto de la civilización europea occidental si la gente conociera eso a fondo y por eso yo hago ese opúsculo un libro también breve como todos los míos analizando cada una de esas obras mira nosotros nos sentiríamos muy orgullosos de lo que somos y no estaríamos buscando absolutamente nada en las obras de Camus o de Sartre o todos esos que nos todos esos que nos llevan al al pesimismo verdad al existencialismo completamente de acuerdo por eso creo que por ejemplo la historia ha sido uno de los ámbitos predilectos del progresismo en este sentido porque conoce el progresismo que el falseamiento de la historia bueno repercute tiene consecuencias realmente digamos ontológicas o tiene consecuencias inmediatas en el hombre en la sociedad porque si entendemos creo que va a estar de acuerdo Alejandro que esta batalla cultural es un ataque contra la identidad digamos integral del ser humano claro cuando se falsea la historia se nos criminaliza nuestra propia identidad o se nos omite nuestra propia identidad para bueno pretenderla sustituir por cualquier cosa que no tiene nada que ver con nosotros por eso creo que conocer nuestra propia identidad conocer nuestra propia historia es fundamental como bien decís vos para poder un poco resistir frente a estos embates ¿no? del progresismo porque acá había por ejemplo una señora Magui yo creo que esto va un poco vos lo has explicado pero no sé si vos te acabas querés extenderte un poco más no sé si se lee la pregunta dice con la capacidad que tiene el foro el foro de San Pablo para comprar todo lo que quiera a nivel latinoamericano ¿cómo se contrarresta digamos el foro de San Pablo? un poco vos estabas hablando recién de conocer nuestra historia no sé qué más podrías proponer como solución mira yo quisiera hablar para responderle a esta gentil joven que nos ha escrito que el caso de Chile es un ejemplo interesantísimo el plebiscito del 4 de septiembre de cómo el foro de San Pablo puede ser derrotado ahí hubo una maniobra tremenda para forzar a los chilenos a aceptar una constitución progresista tremenda hubo apoyo del foro de San Pablo abierto hubo apoyo del grupo de Puebla abierto hubo apoyo de la internacional progresista el senador Bernie Saunders de quien te hablé antes Cristian horas antes del plebiscito estaba haciendo campaña a favor de la prueba sin embargo la derrota la derrota que sufrió el texto constitucional chinero fue enorme ¿por qué? y aquí está la esperanza de nuestro de nuestro continente porque es muy difícil es muy difícil ir contra la matriz cultural los valores y los principios de una de una civilización Iberoamérica quiera ser tiene unos valores y unos principios la gente no quiere matar niños en los vientres de su madre la gente no está de acuerdo en que maten a los ancianos prefiere cuidarlos los iberoamericanos cuidamos a los ancianos las madres iberoamericanas paren sus niños aunque a veces sean madres solteras la gente no está de acuerdo con la ideología de género quiere una familia compuesta por papá mamá y niños o en todo caso bueno madres solteras como las hay muchas pero rodeados de una familia donde hay unos abuelos donde hay vínculos consanguíneos lo que decía esta constitución progresista impulsada por Gabriel Boric es que las familias eran asociaciones donde el vínculo consanguíneo no era lo más importante tratar de desmembrar la nación y convertir a Chile en un estado plurinacional chocó ese concepto contra la vida contra la familia contra la religión contra la patria contra la integridad territorial chocó con la identidad de nuestros pueblos ¿sabes qué ocurre? Maggie creo que se llama hace la pregunta de que ellos pueden comprar todo lo que quieran si es verdad pero el dinero no lo compra todo compra a cierta gente pero mucha gente considera que sus valores sus principios su familia lo que los motiva no es el dinero la corrupción tiene un gran poder pero los valores y los principios también ¿cómo se contrarresta esto? bueno uno fortaleciendo nuestros valores y nuestros principios nuestra identidad dos articulándonos también como se articulan ellos tres conociéndolos y denunciándolos uy perdón entonces eso es importante y hay que ser optimista yo sé que yo he descrito en esta en estos minutos contigo Cristiano un monstruo aparentemente invencible pero esa no ha sido mi intención mi intención ha sido describirlos pero son derrotables como quedó demostrado en el plebiscito del 4 de septiembre en Chile y lo que hace falta es organizarnos y responder a la a esta guerra cultural con con una contrapropuesta y articularnos todo eso es posible pero hay que hacerlo yo coincido con vos también para mí para mí las proyecciones de algún modo son alentadoras especialmente si uno se retrotrae yo me acuerdo 10 años atrás o sea no yendo mucho más en el tiempo era impensado que pudiera haber digamos una hay gente que le llama nueva derecha pero digamos un movimiento de reacción hacia el progresismo que tuviera tanta visibilidad por ejemplo hoy hay muchos referentes muchos jóvenes que bueno están teniendo mucho acatamiento y están influenciando incluso en muchas de las naciones americanas se me ocurre Agustín Laje no sé Nicolás Márquez hay hay muchos otros es decir que creo que de algún modo nos vamos despertando yo creo que hay un trabajo mancomunado incluso con los patriotas de distintos países hay un trabajo estamos no sé venezolanos argentinos colombianos porque sabemos que hay una patria mayor digamos que pertenecemos todos a una misma civilización que la que vos hacías incluso alusión antes es una civilización gloriosa si la gente conociera realmente lo que fue especialmente la etapa de esplendor de la civilización occidental cristiana o sea una síntesis perfecta como digo siempre entre lo mejor de la filosofía griega del derecho romano lo mejor de distintos pueblos todo ¿verdad? bajo la luz del cristianismo con todos esos principios que son con naturales al cristianismo bueno evidentemente evidentemente tenemos tenemos muchísimo muchísimo y quiero que no sé si vos compartís esto que estoy diciendo de que está habiendo poco a poco una reacción y que la gente poco a poco está abriendo los ojos bueno yo voy a aprovechar tu comentario para hacer una confesión aquí a ti y a todas las personas que nos están viendo yo admiro profundamente la labor que estos referentes que tú has mencionado están haciendo yo te incluyo a ti cristian tú eres uno de esos referentes ¿verdad? y Agustín Laje también que trabajo tan bueno está haciendo su libro Batalla Cultural excelente mira de Nicolás Márquez que creo haberlo conocido en Córdoba no sé hace como 25 años cuando todavía era muy jovencito él ¿verdad? porque yo le llevo a ustedes bastantes no solo años sino décadas ¿verdad? yo creo que Nicolás Márquez ha sido muy valiente en escribir ese libro que se llama La dictadura comunista de Salvador Allende tremendo libro es uno de los mayores ventas en Amazon tú sabes que están haciendo copias ¿cómo se dice? piratas la palabra piratas sí claro piratas allá en Chile eso es muy valiente porque ¿qué pasa? es ir contra un mito sin importar lo que piensen y resulta que la documentación que presenta Nicolás Márquez es extraordinaria porque son hechos hechos ¿verdad? que son es imposible de mentirlo entonces la gente que lee el libro empieza a salirse de la manipulación del del neomarxismo por ahí mencionaban a Pablo Muñoz ese otro referente hay un colombiano que se llama Camilo Noguera ese otro referente hay un mexicano cuyo nombre no recuerdo pero el libro es buenísimo se llama Pensar en lo que más les duele no tengo en este se me escapa su nombre pero muy bueno y ¿qué es lo que ocurre? que estos jóvenes que te incluyo a ti inspiran a otros jóvenes inspiran a otros jóvenes a hacer lo mismo por ejemplo yo les digo algo lo que ocurrió en la feria del libro de Bogotá con Agustín Laje era una cosa impresionante porque uno se imagina a los jóvenes yendo a los a los conciertos tú sabes de rockstar y qué sé yo y que estos temas a lo mejor no les interesan interesantísimo interesadísimo en escuchar a Agustín Laje aquello no cabía o sea la gente se tuvo que ir se peleaban por entrar para mí para mí yo veo esto y es muy esperanzador es decir la manipulación de esta guerra cultural se puede romper pero tiene que haber personas que se dediquen a investigar estos temas que tengan la valentía de publicar de mantener sus posiciones en público aparecer con todos los riesgos que eso conlleva porque estamos enfrentando criminales querido Cristiano así que los que hacen este trabajo son un tesoro para nuestra Iberoamérica realmente yo los admiro y los felicito no hay trabajos como el tuyo Alejandro especialmente el foro de San Pablo lo que implica lo que ha implicado históricamente realmente bueno son hay temas específicos que yo creo que todos tenemos que por lo menos conocer algunas generalidades el foro de San Pablo indudablemente es uno de estos digamos si queremos rebatir o estudiar cuestiones como la ideología de género el ecologismo el indigenismo etcétera bueno hay que ir un poco a este entente que promociona todos estos movimientos disruptivos de la sociedad occidental y sabes que en parte lo que vos estabas mencionando antes que decías yo lamento haber hecho o que no parezca que esto es digamos como que estoy siendo negativo no yo pienso exactamente igual que vos aparte primero que creo que vos y yo sabemos que ya el solo hecho de resistir es un triunfo verdad o sea siempre repito que la resistencia es el triunfo y el triunfo es la resistencia y por lo menos a los que somos cristianos yo soy católico pero los que somos cristianos en general digamos lo que se nos pide es que resistamos y hagamos todo lo que está en nuestra capacidad para digamos hacer el bien y digo cuando lleguemos al cielo esto lo decía un sacerdote un sacerdote que ya murió él decía básicamente que cuando vayamos al cielo Dios no nos va a pedir cuentas de nuestros triunfos sino de nuestras heridas en combate es decir que nuestra tarea ahora de todos nosotros es combatir independientemente del desenlace de la batalla en este sentido tenemos que combatir combatir y combatir ¿verdad? y de este modo alentar a las próximas generaciones así que yo como vos creo que que estamos bueno estamos estamos en buen camino querido Alejandro bueno excelente yo realmente te felicito además que hable de tu fe de esa manera yo también pues la la profeso abiertamente y a mí me da dolor de que muchos jóvenes o mucha gente incluso de mi generación han perdido la fe digamos manipulados por las ideas de la escuela de Frankfurt por Macuse por 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 toda esa gente que en mi generación es decir fíjate yo cuando tenía 20 años Cristian yo vi todo lo que fue el movimiento hippie yo estaba ahí el movimiento pacifista contra Vietnam ¿cómo se llama? Woodstock el rock pro droga yo todo eso lo vi es más yo viví en Estados Unidos dos años estamos hablando del año 71 72 aproximadamente yo tendría en ese momento 18 años ¿verdad? yo tengo ahorita 68 años yo todo eso lo vi y yo vi con mis ojos cómo se fueron perdiendo generaciones impulsados por por este deterioro cultural deliberado de la gente de la escuela de Frankfurt por eso fue inducido y fueron perdiendo la fe y acorralándolos y acorralándolos al punto al punto que si uno habla de la fe entonces te critican no mira los políticos no pueden hablar de la fe pero un momentico el tema de la fe no lo traemos nosotros lo trae Gramsci Gramsci lo trae Marcuse Gramsci dice hay que acabar con la fe católica con la iglesia católica lo dice él porque se da cuenta que es la única manera de que el marxismo avance entonces frente a un adversario que trae ese tema a colación uno se ve obligado a defender sus valores familiares lo que te enseñaron tus padres tus abuelos en el colegio tú lo tienes que defender pero en lo que tú levantas la mano y hablas de eso no de eso no porque es política eso es otra de las de las manipulaciones del marxismo que nosotros tenemos que romper en todo caso mi querido Cristian es verdad hay que resistir yo estoy de acuerdo pero con la certeza de que quizás nosotros en lo personal cualquiera de nosotros pueda que no triunfemos puede o no o no veamos el triunfo con nuestros ojos pero el triunfo está asegurado porque las puertas del infierno no prevalecerán o sea tenemos la promesa de que el bien va a triunfar entonces ¿por qué hay que hacer esto que hacemos nosotros o que hacen ustedes estos jóvenes maravillosos que son estos referentes de la guerra cultural hay que hacerlo porque uno es feliz haciéndolo uno lo disfruta enormemente abriéndole los ojos a otras personas estudiando estos temas llevándole a otras personas la belleza de lo que significan a nuestra civilización y ya eso es una recompensa o sea esta labor es una recompensa por el solo hecho de hacerla y además uno se lo deja a papá Dios eso ya no está en manos de uno no sabes cómo coincido con vos querido Alejandro porque siempre digo que en realidad hay que ver esto como un privilegio digamos el hecho de que Dios nos haya permitido nacer y poder combatir contra este enemigo en este momento histórico que yo creo que debe ser uno de los de las peores crisis o la peor crisis o la batalla final hay que tomarlo como un privilegio en este sentido ¿verdad? así que creo que tenemos que estar agradecidos y redoblar nuestros esfuerzos y perdón el mexicano que vos hacías mención puede ser que sea Adriano Rijel mira sí y qué bueno que María Consuelo Núñez pone gentilmente ese nombre en la pantalla porque yo quiero hacerle justicia y así como tu libro está absolutamente subrayado por mí el de Adriano Rijel también muy buen libro interesantísimo lo voy a sabés que no lo leí lo voy a leer luego México siempre ha sido bueno México es tierra cristera ¿no? entonces en México siempre siempre surgen y seguirán surgiendo grandes grandes valores pero creo que ahora y ya te dejo tranquilo porque ya sé que estamos hace casi una hora pero para finalizar de algún modo realzando lo que es la hispanidad ¿no? porque ya se viene el 12 de octubre y digo que lindo que es poder pertenecer a esta gran comunidad hispana repito que nos hermana a todos donde un venezolano un argentino un colombiano un boliviano comparten una cultura común comparten lo sustancial en común ¿verdad? entonces creo que fomentar esta unidad digamos hispanoamericana en la verdad y creo que esta unidad justamente es la que nos va a ayudar a nosotros a poder derrotar ¿verdad? a la iniquidad así que no sé querido Alejandro yo la verdad que podríamos hablar si vos querés yo te puedo comprometer para más adelante yo sé que vos eres un hombre muy ocupado pero también para hablar de tus otros libros porque la verdad que ha sido un placer realmente un placer hablar con vos y que hayas accedido a esta entrevista para mí realmente es un honor así que te cedo la palabra Alejandro agradeciéndote ya por supuesto bueno muchas gracias muchas gracias creo que hoy quizás no es casual se conmemora un nuevo aniversario de la batalla de Lepanto y por lo tanto de la Virgen del Rosario si no me equivoco es hoy entonces bueno yo creo que no es casualidad hay que encomendarnos seguir luchando hay que alabar la batalla de Lepanto como lo hizo Cervantes en su momento y nosotros también daremos daremos batalla por la hispanidad por nuestros valores por nuestros principios por nuestra cultura porque incluso aquellos que no creen en Dios viven viven en esta cultura cristiana occidental nosotros tenemos que defender ese legado y hacerlo con alegría este trabajo o esta labor o no sé cómo llamarlo porque para mí me llena tanto que yo no lo considero trabajo hay que hacerlo con alegría vivir orgulloso de lo que hacemos y yo invito a todas esas personas que nos están escuchando antes de despedirnos sobre todo a los jóvenes que imiten que imiten a Cristian Rodrigo Iturralde y a Agustín Laje y a Nicolás Márquez y a Pablo Muñoz imítenlos y a Camilo Noguera estudien y conviértanse ustedes en voceros de la defensa de estos valores y estos principios que es una labor emocionante y yo yo me siento muy contento y esperanzado de que ustedes bueno este legado que a lo mejor yo ya yo tengo tantos años ustedes levanten la bandera y la lleven a buen término así que muchas gracias Cristian recibe un abrazo tú tu equipo de producción y todas aquellas personas que nos están escuchando Alejandro querido Dios mediante en algún momento para podamos ayudarnos personalmente y darte un abrazo amigo venezolano y por último después voy a dejar para los que están viendo los enlaces para aquellos que quieran adquirir los trabajos de Alejandro Peña Esclusa que están no solamente publicados de modo físico por editoriales muy conocidas prestigiosas y traducidos a distintos idiomas sino que incluso están en Amazon ¿verdad Alejandro? ¿tus libros también? Sí sí al menos este último la guerra cultural del foro de San Pablo en cuatro idiomas está en Amazon también la versión electrónica la versión impresa pero para aquellos que están en Argentina lo pueden conseguir en mercado libre argentina porque alguien hizo una importación desde el exterior en Colombia se consiguen a través de cangrejo editores en Chile hay una edición chilena que también te voy a dar el correo al cual escribir así que estoy hablando del último libro otros los pueden conseguir como Arte Clásico y Buen Gobierno en la página web fuerzasolidaria.org así mismo fuerzasolidaria.org ahí van a encontrar Arte Clásico y Buen Gobierno muchas gracias por la promoción Cristian pero no por favor es un gusto es lo que he aprendido con tus con tus trabajos vos tenés algún canal de canal de YouTube como te encuentran bueno mira yo no queda otro que está en YouTube no soy muy tecnológico pero sí tengo un canal de YouTube pero debe tener como seis videos yo dejo que todos ustedes me entrevisten y lo pongan en sus canales tengo esa página web fuerzasolidaria.org y ahí pues está un correo que me pueden contactar o de una vez lo podemos decir ape46 arroba hotmail.com ape de Alejandro Peña Exclusa 46 arroba hotmail.com espero que con jóvenes expertos en esto puedan tener pronto pues redes y demás si tengo mi mi cuenta de Twitter que es arroba pena exclusa pero no no uso mucho esos esas herramientas espero usarlas más bueno perfecto querido amigo aprovecho para saludar también a la gente de Ecuador que va a estar la semana que viene en la tierra del gran patriota y mártir Gabriel García Moreno arquetipo realmente de Occidente y a todos bueno a todos nuestros amigos de México y de tantos países y por supuesto de Venezuela así que bueno Alejandro nuevamente gracias por la disposición y por tu generosidad así que te mando un abrazo grande y Dios mediante este es el principio de un de un contacto fluido porque aprendo realmente aprendo y voy a seguir aprendiendo mucho con vos si me lo permite no al contrario bueno muchísimas gracias un placer estoy a la hora